Bueno, estamos en un nuevo capítulo de Loop 8 Y vamos a ver... Vamos a ver cómo sigue, me da curiosidad ver ahora La diferencia que vaya a haber cuando vaya a pelear contra los bichos porque Tengo a Benny chetada, tiene un montón de cosas Entonces, a ver A ver qué tal Veamos, 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 veamos Veamos A ver, esto... ¿Qué hago hoy? Supongo que primero iré a clase Bueno, antes de ir a clase No me he dado un paseo por la casa, no sé qué hay A lo mejor hay algo que puedo hacer antes de ir a clase Hay los pasos, cómo se oyen Uy, hola, ¿me das una bendición? Intenté ver qué había ahí ¡Toma, bendiciones! Volvemos a encontrarnos Sí, soy yo, el enviado de los dioses Que todo el mundo ama a la ardilla más bella Musasa Ya te sabes el rollo, pero... Bien Un gran fan celestial tuyo que valora tus esfuerzos Tiene ganas de concederte su protección divina Eso es todo por ahora Sayonara, baby Pues eso Voy a ver si la... La voy a continuar un ratito a ver si la... Si la, si la... Si la... Eso, hacer la serie Porque me dieron ganas de seguir jugando Entonces... Por ahora... Uy, yo no quería salir Bueno... Bueno, ya que estoy Quería ir a la cocina Pero oye Ah, ahí no hay nada Bueno, pues voy a la cocina Y después bajo Espero no llegar tarde a clase ¿Cuánto tardo en llegar a clase? Clase Bah, todavía me queda Tardo una media horita Así que perfectito A ver si puedo hacer algo aquí ¿Y dónde está mi tía barra prima? Ah, mira Estos son de antes Pues, pues Vamos a seguir Que en el capítulo pasado Fui a todas partes Con el teletransporte Entonces no sé muy bien Qué caminos llevan Ay, qué música más triste, ¿no? De repente La cafetería es de 10 a 7 Vale Pero aquí había otro mini templo ¿Verdad? Que recuerde yo Había uno Míralo Dame una bendición Supongo que es solo una bendición Por templo Porque como las bendiciones Se acumulan Está dando ánimo serio ¿Por qué estoy seria? Uy, hola Todo el mundo está colaborando Para lograr un objetivo común Es inspirador Y un poco inquietante ¿Por qué? Un poco inquietante ¿Por qué? Es un poco Raro El tema de que La gente sepa cosas Que yo no sé Y me hablan Como si las supiera Entonces es un poco En plan Tengo la teoría De que yo Como que Yo me voy olvidando De los bucles Pero la gente Que tiene un magatama En el cuello No Me da esa la impresión Entonces es como Cuando los bucles Los llevamos nosotros Que les hablamos A los NPC Como si ya los conociéramos Porque ya los conocemos Pues Estamos viviendo eso Ahora Esto A ver Haciendo miguitos Sí Ya me pierdo Debería irme ya Que si no No llego Vamos Para clase Uy Este es el camino A clase No es clase Bueno da igual La clase se llega aquí Así que Perfecto Hombre Hola Voy a llegar tarde De clase Por culpa de saludarte Pero que tal En cuanto se cruzaron Nuestras miradas Supe que tenía Más de lo que se veía A simple vista ¿Requieres algo de mi? ¿Tú te acuerdas de mi? Porque yo Yo no me O sea yo si Pero el protón No se acuerda de ti Su repentina pregunta Me pilla desprevenido A juzgar por la expresión Confusa de su rostro El sentimiento es mutuo Deja escapar una risita Qué persona más rara Me llamo Ichika Mi nombre hace referencia A las noches de luna nueva Y tú eres Nini Abreviatura de Nobus Nemo Entendido ¿Cómo? ¿Cómo que abreviatura de Nobus? ¿Por eso me llama Nobus? Pero que a ver Da igual Un nombre extraño Pero propicio Te está inventando cosa Puede que nuestros destinos Estén entrelazados Bueno Nobus Que los dioses No sonrían a ambos Es muy fan mío Me gusta O sea le gusto Ya no existe el sello Que protegía este pueblo Los Kegai Están ascendiendo En este mismo momento Prepárate para la batalla Que se avecina Nobus Los Kegai Subirán esta colina A medida que asciendan Del inframundo Debemos interceptarlos Para mantener el mundo De la superficie A salvo ¿A qué me refiero Con interceptar? Pues a derrotarlos Y hacerlos retroceder Supongo Una cosa Nobus Los dioses caídos Que tengan el poder suficiente Para abrir la puerta A Yomotsu Hirasaka Se volverán aún más poderosos Su poder aumentará Cada día que pase No pasa nada Si no entiendes Lo que sucede Menos mal Me limitaré a luchar Como debe hacerlo Una mata a dioses Rezo para que siempre Seas feliz Nobus Si te soy sincera Nobus Tu visión demoníaca Parece muy inusual Creo que ese poder Te permite ver Tanto a Kegai Como a dioses Ves Pero no sabes por qué Lo sabes todo Y nada a la vez Es casi como si Pertenecieras a la era De los mitos Perdona por divagar Olvida lo que he dicho No me desagrada Del todo Fijaos que no me desagrada Del todo No saber nada Es como Confuso Pero al mismo tiempo Intrigante En plan Quiero saber Qué está pasando Nobus Quiero disculparme Por obligarte A unirte a esta lucha Pero si este pueblo Sucumbe a los Kegai Todo el país Sucumbirá con él Por eso debes ayudarme Bueno pues a ver Voy a llegar tarde a clase Pero se va a estar Fortaleciendo Ichika Que va a ser Otra persona Con la que voy a luchar Así que Si Cheto ha dado Que vienen conmigo Yo contenta Debo admitir Que los pueblos Pueden ser lugares Sorprendentemente ruidosos Y ni siquiera Estamos celebrando Un festival Ni nada por el estilo Que puede estar provocando Tanto ruido Las cigarras Digo Cigalas Digo Cigarras ¿Cómo se le llaman A esos bichos? Es que aquí Aquí no hay ¿No? En España No se dan Tanto como en Japón Máquina expendedora Máquina expendedora Sé que me voy a olvidar Olvídalo Y se olvida Pues es mucho más simpática Que la otra vez Que en el otro bucle Que llego tarde a clase Uy el chico con gafas Eh eh profe Llegas tarde a clase Bueno hablaré con él después Que si no no llego Si llego antes que la profe Estará bien ¿No? Que no entro Llegáis todos tarde a clase Sois unos tardones ¿Cómo que están en clase? Si la profe está abajo ¿Cómo que llego tarde? La profe no ha llegado Mentira Estoy solo con Saru Es el único que vino a clase hoy Estaban todos entretenidos Con la chica nueva La clase se ha acabado Porque ha sido un plano De la ventana Cuando La clase se termina ¿Va salir algo de ahí En algún momento? Bueno he ganado puntos de cosas Y decían que ir a clase Era importante Así que yo voy a clase No había tanta gente aquí antes Fueron llegando todos tarde Tío te veo agotado Toma un caramelo Para ver si espabilas Este es majo eh Tengo que hablar con él Todos los días Para que me dé energía Acuérdate de dormir Las horas que toca Te sentirás al 100% Después de haber descansado Bien Vaya caras más largas Todo está tranquilo Pero no me parece mal Pues Vamos a Conocer mejor Nos estamos siendo Muy amiguitos Oye tú ¿Tienes un Kegai dentro? No puede esperar Estoy pensando en algo importante Vamos a dar un paseo A ver si encontramos A tu Kegai Perfecto Eh Ya no me odia Bueno Me odia solo 5 puntos Michi viene conmigo Perfecto Hola profe Siento periodo tarde Estoy concentradísima Y tú también debes centrarse Centrarte Que diga Anda Bromearme gasta De lo azul Debería bromear Siempre que me dejen Creo que Se ha enfado conmigo Decían que seguro Que sale bien Me 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 mintieron Pero debería hacerlo Porque siempre se me gasta Más lo Lo naranja Que lo azul Vale Pues ahora soy libre A ver que me encuentro Por ahí Espera No huyas Bueno Da igual Esto Aquí está Sí Hoy tengo Muchísimas ganas De salir Y divertirme Bromeo Bromear No sirve Preferiría Que no me hablases Vale Pero es raro Porque aunque se enfaden Ganan un poco de todo No es que me odien solo Así que supongo Que está bien Adiós Michi Estás corriendo Por tu parte Estuve pensando Que a lo mejor Si más adelante Cuando repita más bucles O lo que sea Se hace repetitivo Para vídeo Pues lo grabaré Por trocitos En plan Para que no tengáis Hola guapo Para que no No tengáis que Yo qué sé Si por ejemplo Tengo que volver A ser mi amiga De todos Y tal Y fortalecerme El típico Grindeo Tal Pues eso lo haría Fuera de vídeo Y entonces grabaría Las partes importantes Podría estar Interesante Ninigui El poder que posees Se llama visión demoníaca Sí pero Todo el mundo sabe De mi poder ¿Por cómo lo saben? Tengo un cartel En la cara Que pone Portador de visión demoníaca ¿O qué? No tiene nada que ver Con tu linaje Se trata de un poder Único tuyo Entonces ¿Cómo lo sabe? No sé por qué lo tienes Tal vez porque El hecho de nacer En el espacio Implica haber nacido En los cielos O algo por el estilo En cualquier caso Ese poder te permite Combatir a los Kegai Y por ende Hacer algo Que nadie más puede En este mundo Derrotarlos Una vez por todas ¿Por qué pones esa cara? ¿No me crees? Casi no me creo Ni yo Pero sé que no me equivoco Aquí la gente Es muy rara Yo me voy a ir De este pueblo Me voy a ir De ese planeta El médico me dijo Que una lesión importante Puede cambiar a una persona Creo que tenía razón ¿Le pasó algo en la mano? Por eso tiene esa cosa ahí Me siento muy distinto Como más en armonía Con mi verdadero yo Mi yo original No te preocupes No son delirios de adolescente Ni nada de eso Oh Más Bendiciones Había un menú Para ver las bendiciones ¿No? Luego tengo que mirarlo Ni siquiera sé Cuáles son los valores base Para ver cuánto Me están dando Has estado estudiando mucho Como soy mayor que tú No daría buena imagen Que tuvieras que repetir curso ¿Por qué? ¿Qué tienes tú que ver conmigo? ¿No te parezco mayor Al estar en la misma clase? Es que he repetido Tras el accidente de esquí Del año pasado Tuve que tomarme Un buen descanso Así que esta es mi segunda vez Pero la primera ya me fue bien Hasta puedo darte clases Si quieres No parece que te interese Lo más mínimo ¿No deberías sonreír Y asentir? Puedes darme Todas las clases Que quieras Perdón Adiós ardillita bonita Oye ¿Por qué no te quedas Conmigo todo el rato? Ya que vas Te dándome bendiciones Todo el día Quédate en mi hombro ¿Quedarías Supermone ahí? La ardilla Del hombro A ver ¿Sabes qué? Ninigi Tienes que parecer Un poco más digno Como más majestuoso Necesito la ardilla En el horno En el hombro En el horno Me lo iba a comer ¿Qué por qué? Porque molarás aún más ¿Por qué va a ser? Por ejemplo Tienes bastante mala postura Vas siempre encorvado Que la culpa sea la gravedad No puedes dejar que te afecte Tira de autoridad Paternal contra ella Ninigi ¿Desde cuándo la gravedad Mi hijo? ¿Desde cuándo la gravedad es 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 mi hijo? Tiri-tiri-tiri ¿Has recordado algo, Ninigi? ¿Qué tengo que recordar? ¿Por qué no me lo recuerdas tú? Si lo sabes Dímelo Dímelo Voy a bromear con él Que pone Es muy posible En vez de seguro que sale ¿Qué es mejor? ¿Es muy posible o seguro que sale bien? Supongo que seguro que sale bien ¿No? Bueno, le voy a dar a conocer mejor Entonces, por si acaso No quiero que me odie el chico guapo ¡Ey! Somos amigos Bueno, él es mi colega Y yo soy su amigo Esto No quería ser Bueno, da igual, lo miro después Me he equivocado de tecla En cinco días restantes Para el fin del mundo ¿Eh? ¿Tú quién eres? ¿El chico de pelo azul? No lo conozco A ver, ¿qué más? A estos sí los conozco todos Vale, me queda por conocer El chico del pelo azul Voy a ir para allá Pero Michi, ¿por qué estás corriendo todo el día? ¿Y cómo corres tan rápido? Yo que hola Ah, ¿con qué es el nuevo estudiante? Estoy al tanto de sus circunstancias únicas Una tragedia Sin embargo, mientras siga con vida Siempre hay esperanza ¿Cuáles habrán sido mis circunstancias? Porque yo no las conozco El prota y yo no compartimos ahí Informaciones Yo le podría decir Mira, que estás en un bucle Y él me podría contar todo sobre cosas Por cierto, ¿qué edad tienes? Porque tiene voz de mucho más mayor De lo que parece su cara Y además habla muy formal Y que es un médico Se me ha olvidado presentarme Me llamo Max Baldur Enseño ciencias y matemáticas ¡Ah, es un profe! Lo que me convierte en uno de sus docentes Espérate, ¿no decían que solo había una profesora? No se preocupe Mientras su rendimiento académico sea excepcional No habrá quejas por mi parte Viva su vida como le plazca Tiene cara de niño pequeño Me alegra haberlo conocido Espero que se lleve bien con la tontorrona de mi hija ¿Cómo decías que te apellidaba? ¿Quién es su hija? Espérate, bueno Yo iba a mirar el menú Para ver cosas Es verdad que Michi viene conmigo Por eso está ¿Y por qué huye de mí? O sea, se supone que está enfadada ¿Cómo que carácter alegre? Yo no la... Yo no creo que sea muy alegre A ver, bendiciones Total lo he tenido 6% Madre mía Hay un montón de bendiciones Entonces, ¿no? 14% Y he conseguido muchísimas de Beni De Machina De Ichika De Hori De Konoha no tengo ninguno Vale, pues Esto Ah, mira Anda Están como en plan estrellitas Curioso Relaciones A ver cómo voy Dentro de poco Beni me quiere más que mi tía barra prima Aquí están las relaciones de los demás Ostras Machina Se lleva súper bien Con Beni, ¿eh? Se llevan súper bien Estas dos Qué guay Ichika No se lleva con casi nadie Se lleva súper mal Con Con Michi Y se lleva bien conmigo Claro Todavía no la han presentado en clase ¿No? En este bucle O sí Hay chica Que poco conoce a la gente Terasu Vale, pues Esto Información del personaje Ah, mira No sé todavía muy bien Qué Tendrá que ver Que me sigan Ay, ¿y de dónde se ha caído el atractivo? Conseguido atractivo Parece Esto Pues A ver ¿Qué hago? Jugar Aquí puedes mejorar tu habilidad Tardarás 90 minutos Venga Estoy jugando a un juego Jugando a un juego He jugado a un juego Con Michi ¿Por qué está tan triste? Sé que tienes un kegai dentro, Michi Lo sé ¿Qué tal, Saru? Sí No pasa absolutamente nada Me alegro ¿Te vienes conmigo? Lo agradezco Perfecto Voy por ahí recolectando gente Eso va a suceder Igual debería ver primero ¿Para qué sirve? Que me sigan Hola Ah, eres tú Minirino ¿Qué pasa? Parece que acabes de ver Un perro verde ¿Crees que tengo menos energía Que de normal? Sí, bueno Todos tenemos días malos Como si necesitáramos Recargar las baterías Me he quedado sin batería Debo entrar en modo descanso Buenas noches No, no, no Te vienes conmigo Si los árboles siguen creciendo así Me pregunto ¿De qué color serán sus hojas en otoño? Naranjas A ver Si sigo recolectando gente A lo mejor me quedo sin energía En nada Así que voy a Tirar con estos dos por ahora Y hacerme amiga De los demás Espérate Voy a hacerle un ojo A las guías de juego Porque a lo mejor Aquí me explican Un poco más De cosas A ver Personajes Los personajes Tienen su voluntad Su estado de ánimo Personalidad Y deseos También influyen En sus acciones Sienten amistad Cariño Y odios Y otros personajes Los estados emocionales Varían según las acciones Que se lleven a cabo En combate Y lo que proponga Nini Estas emociones Condicionan lo que ocurre Y cómo se comportan En combate Tus estadísticas Afectan a la adquisición De acciones de combate Y a sus efectos También influyen En ciertos momentos Fuerza Agilidad Habilidad Aumentan La vitalidad máxima Poder divino Inteligencia Y atractivo La energía Y condición social La eficacia Del entrenamiento Aumentan Estadísticas Vale Pero eso no es lo que Yo quiero saber Quiero saber A ver Bucles Entonces Un bucle se produce Si se destruye el mundo O si se selecciona Dicha opción Al hablar con Terasu Que es la chica esta De pelo rubio La de pelo rubio Largo No esta Al activar el bucle El mundo volverá a ser Como era el 1 de agosto Todos los personajes Vuelven a ser Como era en el 1 de agosto Las estadísticas Y los estados emocionales Se reinician por defecto Las estadísticas Y los estados emocionales No pone nada De la amistad Estaría muy bien Que no se reseteara La amistad Me gustaría mucho Pero me parece Que si que se reseteó La otra vez Entonces no se Pero volverán rápidamente A sus valores anteriores Eso es lo que no entiendo Lo de que volverán rápidamente Yo creo que es que Tienen un bonus o algo Y todas las bendiciones Se traspasan Eso si que si Bueno A ver Me voy del santuario Ya que tengo gente Siguiendome Madre mía Está todo Dios aquí Espera Te voy a hablar con Benny Ya que está aquí La gente Voy a aprovechar ¿Dónde están? Es Asterasu Hablé con ella antes Espera En la tierra Las demás plantas Están bien ¿Por qué son Solo los árboles? Es todo un misterio Espera ¿Qué le está pasando A los árboles? Porque estaba hablando De los árboles Pero yo pensaba Que estaba diciendo Lo típico Que cambiaban de De color Con las estaciones Pero Igual les pasa algo Hola Solete ¿Todo bien? Eso espero Veo que has hecho Un huequecillo En tu agenda Para charlar conmigo Te he caído de maravilla No pasa nada No hace falta Que contestes Ya sé lo que dirías Vaya En serio Hazme caso ¿Ves? ¿Eh? Estás consciente del bucle Y el otro también Entonces ¿Por qué se re-inician Tus estadísticas? No tiene sentido Ven a charlar conmigo Más veces No hace falta ninguna razón Suelo estar por aquí Ah mira Volvemos a encontrarnos Volvemos a encontrar Eh Estaba yo pensando Se llama Terasu Terasu no era el nombre De uno de los No, no No, creo que no Creo que me lo estoy inventando Me pareció que era el nombre De uno de los que daban Bendiciones Pero ¿Cómo van las cosas Con Konoha? Ya que vivís Bajo el mismo techo ¿Podríais hacer un esfuerzo Por llevaros bien? Voy a aprovechar Y voy a comer Me estoy quedando Sin energía Y eso no es bueno ¿Aquí qué hay? Tengo una tienda No puedo comprar Yo quería comprar ¿Dónde está Benny? Ah mira Están todos los aquí El sello De Yomotsu Hirasaka Se rotó No nos queda mucho tiempo A venir Empezaron a retorcérsele Las orejas Se ha abierto la puerta A Yomotsu Hirasaka Ahora A Shihara Nakatsu Y el inframundo Están unidos Los dioses caídos Se alzarán Desde Yomotsu Hirasaka Y destruirán El mundo de la superficie El reino celestial No tardará En seguir sus pasos Los dioses Nos sentimos igual Que vosotros Nosotros también Queremos evitar Que los muertos Invadan a Shihara ¿Los muertos? Si quieres sobrevivir A esto Ven a Yomotsu Hirasaka Debemos mandarlos de vuelta Date prisa No nos quedan muchos días Espera ¿Qué? ¿Puedo oír a ellos ahora? No creas que esto no va contigo Por lo que he observado El poder que ostentas Nos ayudará a luchar contra ellos Es más Te necesitamos Si queremos tener alguna esperanza Busca la entrada Yomotsu Hirasaka Es hora de enfrentarse A los Kegai ¿Que por qué luchamos? Son los Kegai Los malos de la peli A las otras de dioses Y humanos Desde tiempos inmemoriales Y no creas que puedes huir Te perseguirán hasta el fin del mundo Y más allá Tu única opción ahora mismo Es luchar Escucha Si te digo esto Es porque me preocupo O luchas o mueres Es lo que hay Yomotsu Hirasaka Refleja el mundo de la superficie Es un espejo de nuestra realidad Hecho a medida para los muertos Aunque estén muertos No quieren sacrificar su calidad de... ¿Vida? Eso te demuestra Los reticentes que son A pasar página Si no tienes cuidado Acabarás uniéndote a ellos Los Kegai se mueren Por tener más compañía Estás haciendo chistes de... Me cae bien No hay tanta diferencia Entre los vivos y los muertos Pero estos últimos Siempre están deseando Incrementar su número Intentan convencer a la gente Para que se una a ellos Cuando el cuerpo aún no ha muerto Pero el alma sí Eso es todo Interesante Entonces Como que atacan A lo mejor a la gente Que está más... Menos... Contentas de estar viva Busca la entrada Yomotsu Hirasaka Ya lo sé Pero hablemos ¿No? ¿Qué tal voy con este calor infernal? Adivina ¿Vale? Vente conmigo Vamos a Yomotsu Hirasaka Y ahora sí que sí Tengo que comer Que estoy sin energía Michi decidió irse Porque tu cuerpo está completo Vaya Solamente podemos ir tres por ahí Vale A ver ¿Dónde está el restaur... ¿Qué sucedió? Ah, vale Tengo que cerrar los ojos Un rato Cuando sale... Cuando... Se va el sol Aquí Este es el restaurante Vamos a comer Comeré con la gente Que viene conmigo Estaría guay Comí Energía y vitalidad Recuperadas Ah, pues sí Sí que se vienen conmigo Sí ¿Cuánto tiempo estuve comiendo? Una hora Not bad Ala, que se me recuperan del todo Comer está roto Pues nada Voy a hablar un poco más Con ellos entonces Saqué tema de conversación Estos eran los tres que iban conmigo Incluso Michi que venía antes ¿Tenéis un segundo? Nos pusimos a hablar los tres De nada en particular Hemos ignorado a Michi Creo que hemos ignorado a Michi muy fuerte No estoy llorando Como empieza a llorar Ya no paro Así que deja de mirarme así Parece que está un poco deprimida A lo mejor por eso le... Le consiguió invadir El que gaya aquel No hay forma de evitarlo Toma Y había pocas posibilidades Ojo Vale A lo mejor la he animado Esto... Me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir Al santuario A ver A ver si encuentro algo De Yomotsu Jirasaka Decían que lo buscara Pero la última vez Cuando fui Fue De repente Despertándome Por alguna razón Ahí Bendición grande Tu deseo será realidad Verás a Beni muy pronto Hombre Si viene conmigo No la voy a ver muy pronto No está por cierto Me ha mentido la bendición Madre mía Que rápido se echó de noche Bueno claro Es que el sol se estaba yendo Y ahora se fue del todo Saru Beni ¿Dónde está ahí? Aquí hay más santuarios ¿Me dará cada uno a una? No Eh Pero si este ya me había dado Una bendición ¿En serio me da más? Qué guay Agilidad para Beni Madre mía Beni va a llegar Y le va a dar tres leches Al Al que hay Lancé una moneda A la caja de las ofrendas Y esperé Creo que hoy Me resultará fácil Mejorar mi atractivo ¿Por qué será? ¿Para qué serán esas cosas? Nunca pensé que diría esto Pero echo de menos Un tutorial ¡Ey! Saru Saru está tan bien No ha pasado nada Interesante últimamente Guapo Vale He ganado yo Un montón de puntos Y él Un poquito Un poquitito Beni ¿Dónde estás? Saru ¿Has visto a Beni? Bueno a ver Vamos a ir por aquí Que quiero aprovechar el Tía que comí Tengo un montón de energía Quiero aprovecharla ¡Hombre! ¡Uy! ¡Hermanita! ¿Qué tal? Vale Hoy voy a dejarme llevar Y a pasármelo bien En japonés ha dicho ¡Quiero jugar! Anda La probabilidad es del 50% Ya podría darme el porcentaje De los demás ¿Qué poco nos llevamos? ¿No? No me había dado cuenta Pues claro que estoy de buen humor Estoy hablando contigo No me digas que te lo has creído de verdad Es como una hermana pequeña Vamos a dar un paseo Saru ¿Te vas? ¿Sabes que no puedo quedarme hasta muy tarde? ¿No? ¡No quiere! Saru ¿Te quedas? ¡Oh! Antipática Ya no quiero que seas mi hermana Beni sacó tema de conversación ¡Es que yo también existo! Beni está haciendo tonterías Qué mola, ¿eh? ¿Por qué he perdido 3 de condición? ¿Qué pasao? ¿Qué me hiciste, Beni? ¿Me diste una patada o algo? Intente ver que había ahí ¡Otra bendición para mí! Entonces lo suyo supongo que será Pillar bendiciones Como loca Porque es lo que se guarda entre bucles He oído que los árboles antiguos Albergan un gran poder O merecen que se los adore Me pregunto qué tipo de poder tiene este Oh gran árbol Dame tu poder Lucha por tu propia voluntad Con tu propio poder Oh, vale No me des tu poder entonces Recuerda eso antes que nada Juraría que he oído a alguien Hablándome Ah, ha sido tu cabeza Ha sido tu cabeza ¿Cómo te va a hablar un árbol? No inventé Pues voy a gastar toda mi energía en Beni Conozco esta sensación Aquí habitan otros dioses Anda Su diablo luego cambia Depende de dónde estimo Qué guay Noto una presencia divina en el aire Que es aquí ¿Puedes recibir una bendición? Ya la recibí Voy a gastar toda mi energía restante en ella Mejor amigo e íntimo ¡Ojo! Beni es mi mejor amiga ¿Sabes? Eres demasiado confiado Eso es bueno y malo a la vez Así que ten cuidado No, no te estoy sermoneando Es solo un consejo Oye, no Buah, odio decir eso El leno es para los caballos Yo soy un zorro Siempre pierdo las nervios por tu culpa ¿Qué? En fin, cuestionalo a todo y a todo el mundo ¿Vale? Esto debe ser una Una frase hecha de estas Que al traducirla perdió todo el sentido ¿Eh? ¿Cómo que sí? A mí también Yo soy la excepción No soy tramándola de tus espaldas Debe ser eso, sí Está un poco regular la traducción en este juego, ¿eh? Pero no sé Si del inglés al español O de los japones al inglés Porque No se me ocurre ninguna frase Que tenga hino en inglés Pero no puedo decir lo mismo de los demás dioses Así que no dejes que te ponga en la zancadilla Tienes sentimientos por Nini C Más 45 para Beni y Nini, cariño ¿Me han dado una bendición de cariño? Un gran fan celestial Yo me he pedido que te entregue este regalo en secreto Tienes su infinita gratitud Nos están mirando desde fuera Y nos están shippeando Y nos están dando Esto es que fuerte Saru está ahí de aguantabela Toca irse de aventura Conocecámonos mejor Más mejor que antes Alma gemela ¡Ey! Hoy tengo algo útil que decirte Así que abre bien las orejas Y se reinicia la amistad Supongo que lo suyo será enfocarse en uno Ir a tope Porque... Para conseguir el máximo con esa persona, ¿no? Siempre ha habido insolentes Que han tratado de explotar a los dioses Como podrás imaginar Es mala idea invocar a un dios Para que te posea y te sirva Hace mucho un exorcista me invocó Para que lo sirviera Oye, no seas mal pensado A no ser que quieras que te aplaste los pies Eso me parecía Como decía Al igual que los humanos veneran a los dioses También sucede al revés Sin embargo, dios puede significar Algo muy distinto en el espacio Y en otros países Tanto a los humanos como... ¿Qué ha pasado? Espérate, yo quiero el... Solo le di una vez ¿A qué viene esa mirada? Aparte de aplastarte ¿Quieres que te muerda? No me muerda No hay, no hay, no hay Creo que no hay, no No hay Historial Otra bendición para mí Parece buena persona Y eso me preocupa Lo cual es pecado, por cierto Así que ya vale Es pecado preocuparte Eso, eso Deja que te elogie para variar Agáchate para que pueda acariciarte la cabeza Tienes sentimientos por Nini Ah Más 45 para ver Nini de amistad Ojo Ah C era de cariño Y haz de amistad Entiendo Espérate Si las bendiciones no se pierden Entonces vamos a empezar Siendo más amigos Cada vez Ojo Eso mola Aunque eso también significa Que la amistad se reinicia Lo cual no mola Pero bueno Ya Ya Era de esperar Al fin y al cabo De acuerdo Ahí vamos a divertirnos Y no me importa Lo que digan los demás Oh Ser amigable Esto es nuevo Y hablar sin filtro Vamos a hablar sin filtro Vaya Bueno Ha subido un montón todo Ahora nos odiamos un poquito Pero bueno Que amigos No se odian un poquito ¿Quieres saber Qué significa Que te veneren Y yo pensando Que tenías un don Para aprender Otros idiomas Ah ya veo Quieres entenderlo En el contexto De la infinidad De deidades Que hay en Japón En ese caso Significa una grandeza Inconmesurable Algo asombroso La gente de Ashihara Lleva milenios Adorando todo Lo que les parece asombroso Se podría decir Que si algo te asombra Merece un respeto Obviamente Algo increíblemente Grande o pequeño Puede ser asombroso Por eso Si alguien dibuja muy bien También podría decirse Que tiene un talento divino Tú mismo puedes llegar A ser un dios Si te esfuerzas lo suficiente Pero por ahora Solo necesitas saber Lo que implica Una grandeza inconmensurable Estoy segura De que tu visión demoníaca Te permite hacer Lo que te dé la gana Hasta un punto asombroso Sigue buscando Sigue buscando la grandeza Oculta Y si continúas Mostrándole respeto Lograrás la divinidad Eso por sí mismo Es digno de respeto Bien Más cariño La vida moderna Está llena de facilidades Pero había mucha más energía En la era De los carros de huellas A más avances Más dioses Y a su vez Más responsabilidades Por ejemplo Una conocida mía Ahora es la diosa De los tejidos Y de las máquinas A veces se crea Un nuevo dios Y otras asignan Nuevas tareas A uno que ya existe Y todo por vosotros Humanos O mejor dicho A la gente de Asihara Le da igual Que una deidad De repente Lo sea de algo más No dan mucha importancia Esas cosas Venga Benny Cuando vayas al combate Le revientas la cabeza Hoy te apetece divertirte ¿Verdad? Lo llevas escrito En toda la cara Bueno Voy contigo Estado de ánimo sagrado Espérate A lo mejor Es por la bendición Igual las bendiciones Como me dieron suerte Ahora me están saliendo Bien las cosas De estas A ver Había uno de Hay bastantes posibilidades Será menos Que es muy posible Puede ser Le daré cuando sea Es muy posible A lo de ser amigable Gran pareja ¿Esos que somos novio Y novia? ¿Esos que somos novio Hay todo tipo de kegai Pero esta vez Parecen más Organizados ¿Quién habrá logrado Reunirlos así? Habrá sido la gran madre De todos Pero hay algo Que no encaja Unha no mitama Jamás me habría enviado Aquí solo para eso ¿Qué rayos estará pasando? Más 150 de fuerza La otra vez me dio 80 Esto es mucho, ¿no? Ay, ya estoy contenta Así que si hay algo Que quieras pedirme Es el momento Adelante Vale Eh, ¿cómo que 50%? Qué fuerte Ay, está tan bien Bueno, pues vamos a probar Bien, funcionó Bien Hemos perdido odio Eso está bien Hay pocas posibilidades Creo que está cansada Ya de hablar conmigo Voy a halagarla Es devota mía A ver Saru está serio Claro, lo he ignorado A ver, está de buen humor ¿Por qué no? Anímate Los dioses protegen este lugar Ay Se me están quitando las cosas Se me están quitando las acciones Vení, saco tema de conversación Que yo también existo Pero si llevo hablando contigo dos horas Nos pusimos a hacer planes Bueno He perdido tres de cada Pero he ganado muy poquito Para perder eso Hombre, Michi ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No me vas a perder el tiempo con chorradas No te haces una idea De por lo que estoy pasando A ver Me dijiste que no Da igual ¿Qué le pasará? Tiene ganas de normalidad Curioso ¿Qué le habrá pasado? Me quedan 16 de energía Nada más Así que yo mejor ¿Qué están haciendo? Espérate Está pensando en el verano Y está incómoda Pues me voy Pues me piro A ver qué puedo hacer por acá Saru se lo pensó Y abandonó el grupo Normal Lo he estado ignorando Pobre Saru F por Saru Hola, profe Creo que me gustaría Hacer algo diferente Para variar A lo mejor Si se pone más tarde No puedo hacer ciertas cosas Si se hace más tarde el día Al profe no le ha gustado Que le halagara De repente nos odiamos un poco Estoy cansadísimo Como sabía que estaba a punto De quedarme sin vitalidad Decidí darme media vuelta Vale Pues me fui a casita Creo que cuando me quedan Menos de 10 de energía Es cuando Es cuando se va para casa Rompí un pedazo Los amuletos de papel Mientras merodeaba Por la calle principal En busca de una víctima La que poseer Miércoles 5 del 8 Pues habrá encontrado A Michi Entonces Porque a ver Todo el mundo sabe Que Michi estaba poseída La otra vez Entonces Habrá sido ella Me voy a dar un pa Hola Nini ¿Cómo va todo? ¿Te agobia a Shihara? No parece que tengas problemas Con el idioma Pero teniendo en cuenta La larga historia de Japón Igual has visto Alguna que otra costumbre extraña Avísame de cualquier cosa Que te resulte rara ¿Vale? Al fin y al cabo Somos familia Imagino que cada sitio Tiene su propio aroma Particular Pero me gusta mucho Como huele a Shihara Bien Porque nos odiábamos Un poquito Y porque todos Son fans míos Yo no lo entiendo Yo me voy Me voy de casa La gente es muy rara Huyo 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 de aquí Lejos Una figura distante Se acerca lentamente Es Michi ¿Por qué? ¿Por qué pareces tan feliz? ¿Por qué yo Soy la única Que sufre así? Mientras habla Infinidad de raíces Surgen del suelo Y se la tragan Pues eso Nos vamos para allá Que acaba de salir Una puerta Veni Venite Venite conmigo Ven Donde estoy Ah por aquí Si iba a clase Es verdad Es verdad Por un momento Me despiste A ver Vení Supongo que estará aquí Hola Ninigi Esto es difícil de explicar Así que te lo explicaré En términos sencillos Tu visión demoníaca Te da el poder De un oráculo Es decir Puedes ver a los que hay Como realmente son De no ser así No podríamos ahuyentarlos jamás Y como los ve y los demás Las oraciones necesarias Para sellarlos Dependen del dios Lo que quiero decir Es que eres el único Capaz de conseguirlo Ninigi Nadie más puede Ninigi Vení Tú estáis De lo más íntimos Últimamente No estoy seguro De que eso sea bueno A ti no te cae bien Nadie Es solo que Bueno Solo deberías tener Ojos para Ichika Fue mi madre En otra vida Cada vez sé menos Que fue tu qué Además Vení alberga El espíritu De un zorro O algo así A veces los dioses Utilizan espíritus animales Para que les ayuden Como una ardilla Musasabi Por ejemplo Sí Yo conozco una Así que No sujo un pasante Su conjuro Está celoso Está celoso Parece que solo recuerdas Que tienes un poder único No lo recordaba Me lo ha dicho todo el mundo Gracias De nada Deberías entrarme en Benny Por esto de que se van a reiniciar Así que ¿Dónde está? Quiero correr Solo sé caminar rápido A ver Benny ¿Dónde puede estar? Por cierto Hay algo más aquí en clase Voy a aprovechar Que todavía me queda un rato Para Para llegar No parece que haya Nada interesante Hola profe Hola hermanita Perdona que te ignore Pero fuiste muy antipática Conmigo ayer Así que Pero ¿Dónde vas? ¿Por qué sales? Si acabas de llegar Te vas a saltar las clases ¿Eh? Qué fuerte me parece Está mirando la salida Todo el rato Supongo que ahora no vendrá a clase La chica esta ¿No? Michi Hola Aquí tengo la otra clase Anda Qué clase más pequeña ¿No? Solo tiene cuatro sitios De hecho Si solo somos cinco estudiantes ¿Para qué hay tanta clase? Bueno supongo que antes Habría más gente Eh Hoy no hay clase Espérate Espérate He entrado en Que son dos puertas Para la misma aula Espérate ¿Dónde tenía clase yo? Aquí ¿No? Aquí Oh venga Ya he llegado Justo tiempo He llegado A las nueve en punto Mentira No llego tarde No hay nadie hoy No está todo el mundo He venido sola Igual no está ni la profe Y de la clase yo Y solo yo Uy ¿Dónde está Benny? Yo creo que es Benny A ver Está en la playa Vamos a la playa La gente de Ashihara Dice que aquí no hay nada Pero no estoy nada de acuerdo A diferencia del espacio Hay un montón de mares Montañas y naturaleza Aún así Siguen a reconocer Que aquí no hay nada A mí esta naturaleza Me resulta casi irreal Aunque la vea Con mis propios ojos Es una sensación Indescriptible Mirando la playa Benny No te vayas Estado de ánimo romántico Benny Benny Espérate Que estamos en la playa Los dos solos Que se puso en un estado romántico Justo cuando se fue la otra Que si recuerdas algo De lo que sucedió en el pasado Espera ¿Te estás cayendo conmigo? No estoy senil imbécil Ah Que no estás de coña Bueno Si tanto te pica la curiosidad Supongo que te lo puedo contar Recuerdo el pasado bastante bien Pero no tanto mi vida humana De ahí solo tengo recuerdos borrosos De mi enfermedad Pero ¿Por qué te interesa tanto oír esto? Bueno No da igual Si ya lo sé Y lo dio a tal grano Déjame a mí preocuparme por eso ¿Vale? Estoy bien En serio En gran medida El mundo es una serie de bucles temporales Pero no es así del todo Y esa es tu epifanía de hoy De nada Vale Es una serie de bucles temporales Pero no Gracias Gracias por el conocimiento De los dioses Te agradezco mucho Tu sabiduría Benny ¿Qué hubo aquí? Yo estaba en la playa romántica Más 90 de habilidad Para Benny Tengo que ir a hablar con ella Y llevármela A donde los bichos Ay, tengo que llevarme también a la otra Que también está fuerte Ay, chica Ah, Benny está aquí Perfecto Bueno, claro Acabamos de hablar Si no está aquí Sería raro Los bucles sugieren Una intervención divina Completamos un ciclo Y eso revela el siguiente Una y otra vez Recuerda esta información Y aprovechala Sin embargo Hay dioses Que están obsesionadísimos Con estos bucles Ven a los seres humanos Como simples peones Creados Para llevar a cabo Los ciclos infinitos Que ellos conciben En ese sentido Los dioses del reino celestial Son iguales Que los que Gai Que moran bajo tierra Ambos dan demasiada importancia A los rituales repetitivos En definitiva No dejes que nada De esto te condicione Solo quiero que sepas Por qué sucede Para que puedas beneficiarte De ello Por desgracia Los dioses No tienen presencia En tu hogar De las estrellas Madre mía Cuantos eventos Espérate Pues vamos a comer algo Se me recuperará la energía Menudo don de la oportunidad Justamente me está dando Algo de hambre ¿Has probado las chuletas De carne picada De este sitio? De no ser así Vaya lo que te pierdes Un solo bocado Y tus pupilas gustativas Irán dire... Pupilas gustativas Me acabo de imaginar Pequeños ojitos En la lengua Irán directos Al paraíso Tienes que probarlas Pupilas gustativas Me han convencido Lo sabía La corteza crujiente El relleno jugoso No tienen más remedio Que llorar de felicidad Hoy estoy de buen humor Así que invito yo Oye Aquí viene esa cara De a las renas Les debe haber salido pelo Saben mejor Cuando están recién hechas Espero que tú también Estés disfrutando Y ya sabes La buena compañía Sé que se fue mucho mejor Avísame cuando te apetezca repetir Toma ya Ya hemos recuperado Hemos recuperado Sí que hemos recuperado Vitalidad Qué bien A ver Ven y tiene ganas de entrenar Otro de los eventos Era entrenar Ahí es un día perfecto Para entrenar un poco Vamos Vamos Muy bien Te controlaré Igual que una brinda ¿Me qué? ¿Cómo vamos a entrenar Exactamente, Benny? Está bien Esa cara No resultará fácil Entrenar conmigo Confío en que estés preparado Ay, espérate Si vamos a luchar Igual me revienta Que está chetadísima Tengo el cuerpo listo Bien Me gusta tu actitud Estoy a punto de hacerte Pasar un mal rato Así que prepárate Y cuando te conviertas En una máquina De matar Kega Y recuerda A quién se lo debes Pronto te darás cuenta De por qué acudir a mí Ha sido la mejor decisión De tu vida Bueno, ¿empezamos? No lo haces nada mal Eres un alumno digno Espero con ansia Nuestra próxima sesión No te la pierdas, ¿eh? ¡Qué poquito! Bueno, a ver Ha sido un evento Así que, ostras Qué poquito Pero la condición Que he ganado Ha estado interesante Una pena que las estadísticas Se reinicien al final del día Porque Benny Anímate Los dioses Protajen a este lugar Benny Escúchame Vamos a divertirnos Supongo Me gustaría ir a algún lugar Donde pueda escuchar A gente pasándoselo bien ¿Alguna sugerencia? El cole Ah, la playa Si no hay nadie Bueno, mejor La playa Bueno, puede servir Pero es demasiado común, ¿no? Venga, no te quejes ¿Cómo te atreves a hablarme Con ese tono? Esta vez te lo perdono Pero más te vale Tener cuidado Con lo que dices La próxima vez Bueno, hemos llegado Pongas triste No podemos ganar todos Yo, la partidora de sandías Definitiva Esperaré pacientemente El próximo desafío Nuevo personaje De Danganronpa Benny Partidora de sandías Definitiva Toma 50 amistad Madre mía Y ganamos herramientas Estuvimos reparando la sandía En Japón no hay límite En lo que a los dioses respecta Y pueden estar vivos o muertos Como eres un simple mortal Y yo soy super hiratita Enseñaré todo lo que debes saber Sobre ellos Benny parece extremadamente feliz Tal vez porque le servirá Para hacer más amigos divinos En el proceso No, es porque me quiere Más 60 de atractivo Para Benny ¿De qué me sirve Que sea más atractiva? No sé muy bien ¿Para qué sirve el atractivo Fuera de Del mundo? Oye, no te vayas Vamos a quedarnos aquí Benny Las personas cambian con los años Y yo no soy una excepción No soy la misma Que cuando era humana Vaya Ah, ya no hay evento Bueno, vente conmigo Vente conmigo ¿Pretendiente? Me ama Vente conmigo Ven y que nos vamos Nos vamos al templo Igual es un poco tarde Son las 9 y 12 Pero Si nos vamos a pegar con los señores Te hablo conmigo Te hablo totalmente En serio Que conste No son delirios Adolescentes Ni nada de eso Siempre dice eso Caray No tienes ni idea De cómo me siento No son delirios Adolescentes Ni nada de eso ¿Estamos? ¿Tiene una obsesión Con eso? Tengo la corazonada De que hay algo en esta zona Si me crees Vente conmigo Y lo buscamos Vamos Perfecto Menos mal que estás aquí Así tengo el equipo completo No sé cómo de fuerte serás Porque creo que casi No tengo bendiciones tuyas ¿Me toca a mí? Contó un chiste Gracias El chiste me ha dolido Parece que he perdido Uno de condición Vale, vamos Vamos, vamos, vamos Que se nos va el día Igual debería guardar Por si acaso A ver cómo me va ahora Deslumbra tanto Que me duelen los ojos Esto parece a Shihara Pero con una gama De colores Totalmente distinta ¿Dónde estoy? ¿Estáis listos? Por suerte Parece que aún Tiene que manifestarse Por completo Yomaso Hirasaka Es lo que podríamos Llamar el inframundo Es idéntico Al mundo de la superficie Pero solo lo habitan Los Kegai Ni se te ocurra Sobrepasar tus límites Naturales Guarda algo de energía Para más tarde Eh, pues mucha No me queda, eh De hecho Esto es la vida, ¿no? Igual no debería Las cosas están malas Tapar un Kegai Vale Hay que Gai Majos O sea, este es como El mundo de los muertos Pero no todos son malos Las ramas de los árboles Han empezado a retorcerse De formas extrañas Un sello de papel dice Obedece a quienes Gozan de influencia ¿Qué quiere decir eso? ¿Se referirá a alguien De un estatus social elevado? No lo pillo Obedece a quienes Gozan de influencia Igual sí Esto me voy, ¿no? Uy, me he ido ¡Anda! Los que Gai han atacado De repente Solo queda luchar Ah, vale Lo No han atacado Le he venido por detrás No han atacado ellos Para ser justos Le he pegado yo Y aquí subimos de nivelo ¡Anda! Que tiene un arco Es arquero ¡Qué guay! Vale ¡Benny! No sé si servirá De algo Al ser más amigos El tema de ¡Es nuestra oportunidad! ¡Ese es mi nini! ¡Ahí! Vamos a acabar con esto ¡Vaya! ¡Eh! Se nos ha subido el cariño A todos Vamos allá Voy a atacar Con cariño Más ataque ¡Guau! ¡16! ¡Explotó! ¡Nini y su grupo han conseguido la victoria! ¡Bien! No ganamos experiencia Ni nada ¿No? Ganamos cariño Y esas cosas Pero A ver ¿Qué tengo que hacer? Las ramas de los árboles Han empezado a retorcerse En formas extrañas Un sello de papel Se queda flotando En el sitio Han surgido problemas Difíciles Similares a los de clase Preferiría no tener Que resolverlos aquí Pone Resolve Para obtener una recompensa Hemos resuelto Los problemas sin ganas Al terminar Cae una magatama Brillante A modo de recompensa Vale Tengo una magatama ¡Qué bien! Vale Y eso es una bendición Perfecto Más 80 Atractivo para Beni Madre mía Beni Beni Se está llenando De una forma Que no es normal Esto Por ahí no creo Que haya nada Porque ahí está mi casa Y no creo Que haya más caminos Así que voy a venir Por acá Uy ¿Y esto? Ah Volver a la superficie Nah Debería haber priorizado A mi familia No fui capaz De ver Lo que realmente Importaba Creo que a las 3 de la mañana Era cuando Se terminaba el día Si hubiera tenido Un poco más de cuidado A lo mejor Nadie lo habría atrapado Yo voy a cruzar Yo voy a cruzar Estoy un poco loca Pero Las ramas de los árboles Han empezado a retorcerse De formas extrañas Un sello de papel Dice Muéstrame el verdadero cariño Todo el mundo Me ha ayudado a rezar El sello desaparece Sin hacer ruido Y queda una magatama brillante Oh, eso es porque Me llevo bien con Benny Tengo dos magatamas Más cariño para Benny Y Nini Perfecto Si hubiera intentado ayudarla Y no hubieran entendido Mis actos De la manera correcta No habría podido Soportar ese tipo De acusaciones Pero ahora me arrepiento Mi chico es preciosa No es justo Está hablando de Michi Los que hayan atacado De repente Solo queda luchar Algunos son mala gente Y otros son buena gente Y yo voy a beber agua Eh, ahora tengo dos Ah, no Estos son los enemigos Vale, da Igual debería curarme Voy a curarme Ah, no Esto es energía Vale No es vida Entonces no hay problema Vamos a pegarle la flecha Con amistad No me odies por esto ¿Qué vas a hacer? ¿Está atacando con odio? Espérate A lo mejor está enfadado Y está atacando con odio Porque está haciendo cosas Y además Su ataque era rojo El mío es verde Creo que sí Que está atacando con odio La ha curado Veni y yo Estamos atacando con amistad Bueno Eso ha sido rojo también No sé No sé Aunque Veni No parece estar muy Enfadada Porque le explican Siempre a ella Creo que es el Es el color De lo que se le pone alrededor Lo que esté usando Para atacar Perfecto Por cierto No sé cuántas magatamas Necesitaba para abrir la puerta Yo estoy aquí recolectando Magatamas Pero Pero igual ya me da Para la puerta Bueno Bendiciones gratis Espera Me dan bendiciones también Tras al Derrotar Kegai Bien Más amistad Ostras Empezamos ahí Siendo súper colegas ahora Tengo ganas de ver Qué pasa cuando se reinicia La amistad Porque me da un poco de miedo Que Sea en plan Sea en plan Un sello de papel Da la sensación De ir a absorberme La energía Si lo toco El sello desaparece Sin hacer ruido Y que hay una magatama brillante Vale Tengo tres magatamas Ostras Yo me quedo sin energía Me da miedo Que haya que volver A hacer los eventos Los eventos de amistad Espero que no Volvemos a encontrarnos Vamos allá Poder divino Para Hori Ojo O Hori Me quedan nueve de energía Me voy a morir Vale Estoy en el cole Es la una de la mañana Poder entrar aquí No sé si habrá cosas Aquí dentro No es culpa mía Si quieres encontrar al culpable Busca al señor Hume Hume Tiene Hume Muchas personas Se aprovecharon de mí Le hice la vida imposible Hume Para poder avanzar Pero nunca imaginé Que las cosas terminarían así La quería muchísimo De todos modos Ese hombre No era ningún santo Era un auténtico corrupto Y se aprovechó de mí ¿De qué estarán hablando? Señor Hume Voy a tener presente El nombre de Hume Por si me lo encuentro Oh no Me voy a curar Que me muero Y no Me apetece morirme Ahora mismo Se me han quitado Los auriculares Ahora Recu Espérate ¿Qué es energía Y qué es vitalidad? Esto es vitalidad ¿No? Lo verde es vitalidad Estoy a punto de morirme Espérate Ahora Perfecto Ya no me voy a morir Bueno Siempre la atacan a Benny Así que Crítico No ganamos nada de cariño ¿No? Bueno Cada uno fue a atacar En realidad Nadie le hizo nada A nadie Así que Tiene sentido Pero aún así Más bendiciones Atractivo para Hori Vale Perfecto Aquí habrá algo más No No hay nada más Voy al piso de arriba A ver Mira aquí hay un coso Las ramas de los árboles Han empezado a retorcerse De formas extrañas Un sello de papel Se queda flotando En el sitio Por alguna razón Ha salido volando Una magatama Tal vez Voy a intentar cogerla He intentado cogerla Con la ayuda de a todos He cogido una magatama Muy brillante Bien Tengo cuatro No sé cuántas necesito Pero oye Cuéntame mejor He encontrado una barrera Es imposible que destruya esta barrera Ah Vale ¿Y aquí? Yo no me da tiempo De llegar a ningún otro lugar Así que Si realmente hubiera querido ayudarla No le habría pedido nada A cambio Pero lo hice Siempre decía Que mis intenciones eran buenas Pero solo era una mentira Que me creí Están hablando de ayudar A alguien Y todo eso Están hablando de Michi Siento mucho lo que te hice Michico Pues sí ¿Pero qué le han hecho? A lo mejor estos son Todos estos bichos Son pensamientos Del mismo que Gai Es verdad Nunca debería haberme fijado En su hija Un sello de papel Con un complejo diseño En la parte trasera Se queda flotando Dice Dibuja el mismo diseño Lo he copiado Con la ayuda de todos Al terminarlo Ha caído una magatama gigante Tengo cinco magatamas ya Not bad No lo estoy haciendo bad Vamos 150 de condición social Para Benny Habrá algo por aquí Porque eso ya no me da tiempo Para volver Entonces Si se hacen las tres Aquí Supongo que saldré Me iré directamente Podría abrirme otra puerta Ahora me dio curiosidad Había otra barrera por aquí A ver si llego Corre más Deprisa Es imposible Lo que destruye otra barrera Vale No Esta tampoco Se puede romper Vale Pues el instituto Está limpio Yo supongo Que esto será No me queda nada A ver si se podía abrir Esta barrera Me llevé una buena paliza Y me hirieron de gravedad Mentira Perdí el conocimiento Tengo el vago recuerdo De con hoja cuidando de mí Como si fuera un sueño ¿Por qué me cuida? Mentira Solo se hizo un poco tarde Y de todas formas Que hacía con hoja ahí Al final Vio a uno Un ser lleno de tristeza Desesperanza Eñoranza Aprovechó estos sentimientos Y se arraigó En lo más profundo De su corazón Está hablando De lo de antes De este que había salido A buscar Gente Y al final Vio a alguien Que fue mis chicos Por supuesto Benny ha adquirido Una nueva habilidad Ya puede usar Paso Escarlata En combate Oh que bien Eso se le quedará Espero que sí Vale Pero lo voy a dejar ya por aquí Y en el siguiente capítulo Seguimos ligando con Benny Ese va a ser nuestro Nuestro objetivo En este bucle Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Bye